Si te aparece este anuncio, mira este video porque tienes que saber sobre el espacio de almacenamiento. Si, le estoy hablando de cómo liberar el espacio de almacenamiento si tú no sabes cómo liberarlos o no sé de cuánta cosa. Hoy te lo daremos de cómo liberar el espacio. Así que, si quieres saber cómo liberar el espacio, bueno, para una persona que tiene como su primer teléfono Android y no sabe cómo liberar el espacio, pues no te preocupes que en este video les voy a hablar. Bueno, comencemos. Bueno, amigos, vamos a comenzar de cómo liberar el espacio. Eso pasa cuando ingresas a la cámara y estás como que tomando fotos y esas cosas. Y ya te aparece poco espacio en el almacenamiento USB. De hecho, tomé una botana para que, porque eso no es mentira, no es fake. De hecho, lo liberé un poquito para mostrarles. Ahora sí, lo que sí es real. Vean aquí, para cuando aquí pase, ahí está. Poco espacio en el almacenamiento USB. Entonces, hay que liberar espacio. Pero chicos, ¿cómo se libera? Si está lleno, no podemos, no podemos grabar la pantalla. Tampoco podemos revisar el WhatsApp. Si lo abro, este va a decir que el almacenamiento está casi lleno y que libera ese espacio. De hecho, está lleno. Lo tengo así, está lleno. Es totalmente real. Y tampoco podemos descargar aplicaciones en el App Store. Obviamente, bueno, perdón, en el Play Store. Obviamente, si está lleno el espacio. Si instalamos ese juego, vean, vamos a instalarlo. Es real. Ahí está. Liberar espacio. Pero bueno, dejemos de rollo para hacer eso y comencemos a liberar espacio. Muy bien. Comencemos a hacerlo. Vamos a comenzar a irnos aquí a seguridad. Imagino que como tienen Xiaomi, tienen seguridad, así que le voy a dar. Y nos va a llevar a uno. Está escaneando, pero bueno, obviamente, si esto no importa, bueno, no importa. Bueno, pero no importa, puede salir limpieza fundilla. Y después... ¿Listo? Pues, borrando los archivos. Vamos a empezar con fotos accidentales. Bueno, esto no lo voy a borrar porque eso es una contraseña para el Wi-Fi que es de Rio Ancho. Porque estoy en Rio Ancho, entonces no lo voy a hacer. Sub-sub-expuesta y sub-sub-expuesta. Sub-sub-expuesta podemos quitar. No lo parece bien. Ahí nos dice que todo está... No lo parece bien, no hay problema. Y, ojo. Si le dan aquí, solo aparece la imagen. Así que solo le den en el círculo. A ver. A ver. No acepté bien. Ahí está. Den en el círculo. Así que vamos a darle aquí y listo. Ya. De hecho... De hecho, todo esto... Vamos a ver si hay otros accidentales. Bueno, esto no lo voy a borrar porque si no... No me voy a acordar de todo. Y bueno. Aquí. Pero aquí no hemos llegado al final. Nos sigue diciendo que el dispositivo se está quedando sin espacio libre. Ah. Se me olvidó una cosa para los que tengan Xiaomi. Cuando lo intentas es bloquear. Este... Te redirige al... Te redirige a la limpieza profunda. Ahí nos dice el... El mensaje... El anuncio que ya vimos. Comencemos a liberar el espacio. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Es de 21 segundos. Lo hice así para hacer la prueba. Y... Le eliminemos. Eso sí. Lo que hay que hacer es eliminar. Y hay que esperar que... Desaparezca de lo que quiera poco espacio. Espero que les haya gustado este video. Para aquellas personas que hayan tenido un primer teléfono que no han tenido nunca Android. Y querían liberar espacio. Pues es por eso decidí hacer este video. Espero que les haya ayudado a todos. Y bueno, hasta ahí llegó el video. Espero que les haya gustado. Ya está siendo de noche. Por eso no me ven la cara bien. Pero bueno, ya eso terminó. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Bueno, no sé. Bueno, hazlo si no lo han hecho. Porque... Y compartan ese video a las personas que aún no saben cómo liberar el espacio. Un saludo.